¿Qué es el concepto artístico para ti? Los más pequeños, que son los que mulan más, los que más imaginación tienen, los que podrían llegar a ser los reyes de la imaginación, etc. Vamos a intentar plasmar todos esos conceptos y lo que aquí nos atañe es precisamente crear tu propio estilo. Voy a ver si puedo, aquí está, estoy intentando compartir justamente esto en Facebook, ahí lo tenemos, vamos a publicar, ya lo tenemos ahí publicado, así que vamos a dar comienzo a esto. Bueno, especialmente esto estaba dedicado, bueno, estaba dedicado a todos los peques y tal, a todos los jaupis, y concretamente va a estar dedicado a Marco jaupi, a Carla jaupi, a todos los jaupis en general, pero concretamente a ellos dos y tal, porque son dos grandes genios de lo que es la imaginación. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que necesitamos hacer es un folio en blanco, vamos a dar aquí a galería, me vais a permitir que mientras tanto le voy a dar justamente aquí, y voy a coger un DIN A4, un DIN A4, un folio normal, lo giro, lo miro, estoy utilizando Procreate, y también me gustaría utilizar otra aplicación, un segundo. ¡Ah! Estaba seco. Ya este es el tercero de la tarde, el tercer vídeo de la tarde, así que ahora sí que estoy a gusto conmigo mismo, ahora sí que estoy a gusto conmigo mismo. Ese crujido que oís es la nave de la imaginación, ¿vale?, que de vez en cuando es una nave de madera, una nave de la imaginación y tal, que va surcando por ahí en los mares de la creatividad hasta llegar a conseguir lo que nosotros queremos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dibujar no es difícil, ¿vale?, no es difícil, lo único que necesitamos son tener bien las proporciones, ¿vale? Así que, para empezar, lo que necesitamos es, yo creo que para crear cualquier estilo, etc., es, por ejemplo, pues a vosotros os puede salir mejor, peor, etc., pero se trata de crear un estilo. Vamos a imaginar, crear un estilo, hay gente que dice, mira qué estilo más grande, qué estilo más gracioso tiene esta persona, que resulta interesante, ¿no?, vamos a imaginar una botella, ¿vale?, no tiene por qué ser una pequeña botella, con su, digamos aquí, su etiqueta, ¿vale?, puede salir mejor o peor, esto es un esposo, ¿vale?, y tenemos ahí una pequeña botella, ¿vale?, que con mayor o menos fortuna nos ha salido justamente ahí, con estos pequeños brillos que vienen por aquí, ¿vale?, que deberían de ser azules, y aquí como un poco la sombra que puede llegar a ver por ahí. Bueno, de una sola botella, alguien dirá, pues qué estilo más bueno tiene, que no sé qué, pero eso del estilo es relativo, el estilo lo vamos a conseguir variando cada una de las proporciones que hay y añadiendo lo que son determinados símbolos, por ejemplo, voy a duplicar esta botella, ¿vale?, la voy a duplicar en otra capa, ahora me la voy a desplazar a este lado de aquí, y vais a ver que yo a esta botella le puedo dar un estilo determinado, ¿vale?, le puedo poner un estilo que yo quiera, es decir, si yo simplemente ahora le dibujo una pajarita, ¿vale?, una pajarita ahora que está tan de moda por el tema de James Bond, le pongo aquí esto, le pongo esto, y le pongo una pistola en el otro, le pongo algo parecido a esto, ¿vale?, aquí le pongo dos ojitos y una boca, ¿vale?, tenemos ahí la botella de James Bond, ¿vale?, Bond, James Bond, ¿vale?, ¿habéis visto que hemos pasado de tener justamente, lo voy a poner, a tener esta, esta, vale, bien, ya te ha pasado, eliminar, hemos pasado de tener esta botella, una botella normal, ¿vale?, oh, cielos, me está arruinando, esta botella normal, ¿vale?, a tener una botella normal, a estilizarla con añadiendo determinados símbolos, ¿vale?, si yo a esta botella, por ejemplo, imaginaros que yo la voy a tapar, voy a duplicar este, ahora me la voy a llevar un poco a la derecha, y yo le quiero hacer, por ejemplo, le pongo unos, quiero hacer como una chica, ¿vale?, de esta botella una chica, yo lo que puedo optar es, por ejemplo, aquí, le voy a decir deformar, ¿vale?, le puedo optar entre ajustarla, hacerla un poco más estilizada de aquí, un poco más ancha de aquí, ¿vale?, bueno, la verdad es que tampoco, un poco más, claro, más ancha de esta parte de aquí, bueno, esto más que una chica es un poco más estilizada de esta manera, eso no es el estilo, estilizar no es el estilo, ¿vale?, ponerla así, y ahora, directamente, cuando ya lo tenga de esta manera, le puedo coger, le puedo poner, por ejemplo, aquí, así no me ha quedado muy bien, parece que más bien que sería que viene por aquí, ¿vale?, le puedo poner un ojito, ¿vale?, así más o menos una pupila, aquí otra pupila, que acabe un poquito así, le pongo otro ojo, teniendo en cuenta que, bueno, pues las chicas y tal, tienen unos ojos preciosos, ¿no?, y le puedo poner aquí, por ejemplo, unos labios o un proyecto de labio finito, ¿vale?, le puedo poner aquí, por ejemplo, algo así puesto, le voy poniendo como pequeños símbolos, ¿vale?, teniendo en cuenta que esto está orientado a chavalines, ¿vale?, a chavales, chicos, chicas, ¿vale?, algo así parecido a esto, ¿vale?, le puedo poner esto, ¿vale?, y le puedo poner esto, entonces ya directamente parece una chica, ¿no?, sobre todo si le ponemos otro, otro más, otros símbolos más, por ejemplo, le puedo poner como un pequeño collar, etc., ya estamos creando nuestro propio estilo, por ejemplo, esto por aquí, y esto que venga por aquí, ¿no?, que diga, ¿a dónde vas, Peter Kast?, ¿vale?, que venga por aquí, también le puedo poner otras cosas y tal, como por ejemplo, que le puedo poner más, por ejemplo, pues, que más símbolos pueden identificar, ah, las pestañas, ¿vale?, unas pestañas grandes, ¿vale?, ahí puestas, el cuello no debería de ser, debería de ser así como un poco más fino, ¿vale?, que coincida con el otro, vamos a dar aquí a borrar, creo que me he cogido uno que no era, vamos a pinchar aquí, ¿vale?, vamos a coger el de estilógrafo, voy a ir borrando esta parte de aquí, ¿vale?, voy a ir borrando esta parte, que quede un poquito más así, y esta parte de aquí más finito, y entonces ya me queda un poquito más, acabo el pelo por aquí, y ya me queda un poco más estilizado, más o menos lo que yo quería, ¿vale?, incluso le puedo crear aquí una especie, una pequeña muestra, ¿vale?, más o menos algo parecido a esto, ¿de acuerdo?, como una pequeña forma, ¿vale?, una pequeña sombra, por aquí y por aquí, ¿vale?, y ya es una mujer, ya esta botella la hemos estilizado y la hemos convertido en mujer, ¿vale?, añadiendo determinados símbolos, ya os digo, añadiendo determinados símbolos, ¿vale?, vamos a ver otro tipo de estilizaciones que podemos llegar a crear, ¿vale?, esta, con esta, las voy a agrupar, ¿vale?, las voy a poner debajo, las voy a quitar, y esto lo vamos a, no sé si se deja, sí, ahí dentro, ¿vale?, perfecto, vamos a crear otra, vaya hombre, aquí, ahí estás, le voy a crear ahora, por ejemplo, otra cosa, vamos a ver otra de las formas que tenemos de estilizar, aparte de añadir determinados elementos, ¿vale?, es ni más ni menos que creando, voy a cambiar ahora esto, lo voy a poner de un negro puro, ¿vale?, para poder trabajar un poco mejor, ¿vale?, una de las formas que tenemos es, siempre hago lo mismo, hago la palmera, ¿vale?, porque se ve muy bien, ¿vale?, es creando nuestro, variando determinadas proporciones de algo real, para ello necesitamos crear lo que es el, crear aquí lo que es el, más o menos, una palmera real, que sabemos que llega más o menos hasta aquí, vamos a poner, que llega justamente a esta zona de aquí, ¿vale?, crear aquí lo que son los determinados cocos que puede llegar a tener, ¿vale?, y las palmeras, que puede ser, por ejemplo, yo creo que podemos hacerlo así, ¿vale?, una palmera, ¿vale?, uniendo este con este, este con este, este con este, ¿vale?, que la gente nada más al verlo diga, esto es una palmera, sé que es una palmera porque se parece a una palmera, es como una palmera, y me suena que esto es una palmera, ¿vale?, ¿por qué lo saben?, lo sabe la gente y tal porque coincide con todo, incluso si le haces aquí un pequeño corte, aquí otro, etc., ¿vale?, va a aparecer, va a tener la impresión, la gente cuando lo vea va a ver que es verdaderamente una palmera, ¿vale?, hay un profesor, un profesor, mi profesor de imaginación, que le llamo yo, por ejemplo, va a tener más aspecto de planta tropical, ¿vale?, con esos pequeños cortes, ¿vale?, va a tener más aspecto de planta tropical, hablaremos de las plantas tropicales, de cómo hacerlas, etc., también las palmeras tienen como unos pequeños cortes que vienen justamente por aquí, ¿vale?, como podéis ver, y esta sería lo que es una palmera, vamos a hacer una cosa, vamos a agrandar esto porque voy a necesitar un folio un poco más grande, ¿vale?, así que lo que voy a hacer es agrandarlo, ¿vale?, le voy a venir aquí, el lienzo, corre a recortar, redimensionar y lo voy a poner un poco más ancho, ¿vale?, yo creo que ahí podría estar bien, ¿ok?, está recortando el lienzo, ya lo tengo ahí, bien, como podéis observar, en este caso, ¡oh!, que se me va, en este caso de aquí, tenemos las proporciones, unas proporciones, claro, para estilizar algo necesitas crear unas proporciones, la primera proporción es hasta donde llega lo que es el tronco, otra proporción sería hasta donde llega la parte de abajo de las hojas, ¿vale?, también esto sería circular, ¿vale?, y otra proporción sería hasta donde llega el final de las hojas, esto, las variaciones entre este de aquí, este y este me crea la proporción, por la cual yo sé que eso es una palmera, ¿vale?, pero variando esas proporciones y tal, puede quedar cosas muy interesantes, por ejemplo, imaginaros que de todo esto, yo voy a utilizar, voy a ponerlo ahora en rojo, yo voy a utilizar, por ejemplo, hasta aquí, ¿vale?, hasta aquí que venga lo que es la palmera, ¿vale?, después voy a utilizar este hasta aquí, para que sea a esa altura de ahí, que sean los cocos que llegarían desde ahí hasta ahí, ¿vale?, bueno, pues los cocos van a llegar desde aquí hasta aquí, ¿vale?, va a variar, que sean las hojas, ¿vale?, vamos a probarlo, vamos a probarlo, aquí tenemos las hojas, ¿vale?, tenemos aquí, lo vamos a poner en grande para poder ver, aquí tenemos esto, tenemos aquí lo que es el tronco, hemos dicho que aquí le vamos a poner los cocos, y le voy a variar lo que es el tamaño, ¿vale?, un poquito, ¿vale?, los cocos aquí puestos, y luego desde aquí hasta aquí hemos dicho que van las hojas, es decir, desde aquí, 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 ¿vale?, incluso aquí y aquí, le puedo variar el tamaño un tanto como yo quiera. La gente cuando lo vea va a saber que es una palmera, porque hay muchos elementos que son, que identifican perfectamente a lo que son las palmeras, ¿vale?, le pasa que va a saber que es una palmera y tal, diferente, incluso le puedo poner algunas variaciones en cuanto a lo que es el tema de algunas cositas, incluso le puedo hacer, por ejemplo, que haya aquí como unos, esos dentados que tienen las palmeras, luego en esta de aquí le creo estas muescas, ¿vale?, para que la gente sepa que es una palmera, cualquiera que vaya a ver esto va a pensar, no, eso es una palmera, es una palmera porque estoy viendo que es una palmera que cumple todos los requisitos que yo entiendo como que de palmera, etcétera, y yo la he estilizado, lo único que he hecho ha sido cambiarle un poquito lo que es el orden de cada una de las cosas, tiene hojas, tiene la forma determinada que tiene una palmera, ¿vale?, tiene esos cortes tropicales que suelen tener algunos de los elementos, etcétera, ¿vale?, vamos a borrar, vamos a borrarle, por ejemplo, esta parte de aquí, esta parte de aquí, y vais a ver que poco a poco se va apareciendo un poquito más, se va aparentando un poquito más a lo que es una palmera, ¿vale?, borráis este trozo, este trozo, este de aquí, estos que hay aquí, y se va apareciendo un poquito más a lo que es el tema de una palmera, ¿vale?, ya os digo que estos son como pequeños esbozos y tal, porque va dirigido a chavales, ¿no?, tampoco me voy a poner aquí y tirar una hora poniendo palmeras, yo vale bien, y si no, pues oye, mira, va a estar muy entretenido, ¿vale?, vamos poniendo aquí, por ejemplo, ese corte que venga por aquí, etcétera, pero claro, yo puedo crear ese estilo, lo único que he hecho ha sido variar, como podéis ver, lo que es las proporciones de la palmera, incluso la forma de las hojas, hacerlas más grandes, que vayan hacia arriba, etcétera, ¿vale?, existe otro tipo de, de, claro, yo aquí no he hecho nada, pero yo aquí puedo poner que esto sea, por ejemplo, que en vez que sea recto, que sea curvo, ¿vale?, ahí tenéis esto que es recto, y aquí estáis viendo que yo lo estoy poniendo como un poco, digamos, nervioso, ¿no?, es un poco siempre a la misma distancia, siempre a la misma proporción, y parece que funciona, ¿vale?, parece que funciona, que esto va funcionando, ¿vale?, parece que funciona, cualquiera que lo vea va a decir, es una palmera, no cabe ninguna duda, que esto es, es como si fuera una palmera, ¿vale?, es una palmera, una palmera extraña, pero un estilo determinado de palmera, ¿vale?, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer, ¿vale?, con las palmeras, voy a coger, voy a, nuevamente, me voy a venir aquí, recortar, redimensionar, y vamos a alargar esto un poco más, ¿vale?, ok, a ver si me permite, recortando el lienzo, ya tenemos ahí un caso, un caso muy particular de palmera, ¿vale?, hemos cambiado las proporciones, y vemos que sigue funcionando, aunque le haya cambiado el tamaño de los cocos, le haya cambiado todo, pero sigue funcionando, ¿vale?, vamos a ver otro caso, este lo voy a poner, vamos a ver, que lo voy a poner, por ejemplo, así, un verde oscuro, aunque no le vendría mal que fuera un rosado, ¿no?, un rosa, yo creo, un fusia, yo creo que le vendría bien, un poco más oscuro, ahí, entre, más o menos este, ¿por qué?, porque lo que vamos a hacer ahora es darle una personalidad, vamos a crear como un personaje nuestro, que nos interese, un personaje especial, concretamente femenino, ¿vale?, las proporciones y tal, vemos, nuevamente, que tenemos que hacer desde aquí hasta aquí, bueno, pues le voy a hacer que ahora se venga justamente a la mitad, más o menos, ¿vale?, a la mitad, no, un poquito más, de aquí hasta aquí, ¿vale?, sin embargo, las hojas van a venir de aquí hasta ahí, así que lo que voy a hacer, voy a permitir, en vez de que sea, o si no, lo voy a hacer tal como estaba el otro o el anterior, pero lo voy a hacer de otra manera, ¿vale?, voy a utilizar, ¿vale?, voy a venirme aquí, le voy a decir que quiero un nuevo documento, ¿vale?, una nueva, no me dice, ha utilizado más de cinco capas, ah, vale, que ya no las tengo, no puedo utilizar más, bueno, pues vamos a utilizar estas. Bien, pues, es que es muy grande el documento, entonces, voy a ensayar, yo veo que aquí el tronco es recto, pero una forma muy interesante, ¿vale?, que comentaba mi profesor de imaginación, John Fresh, es simplemente, giramos, le voy a dar un cierto contorneado, y en vez de que sea recto, como aquí, aquí, ¿vale?, le vamos a cambiar un poquito, ¿vale?, vamos a ver, como es un, vamos, intentamos hacer una palmera mujer, ¿vale?, vamos a hacer que sea más ancho por aquí y un poco más estrecho por aquí, ¿vale?, es decir, que haga ese corte, yo creo que puede estar interesante, ¿vale?, además le vamos a hacer algo, algo particular, ¿vale?, algo muy especial, y es, vamos a crear como unas pequeñas muescas aquí, ¿de acuerdo?, ya estamos creando unas variaciones, creando nuestro propio estilo, ¿vale?, muescas por aquí, otra que venga justamente por aquí, otra que venga aquí, que va a simular, le va a crear una marca muy interesante, y yo creo que podría estar bien, ¿vale?, yo creo que podría estar bien, incluso ese veteado en plan tigresa, ¿vale?, le va a venir muy bien, ¿vale?, vamos a ponerle por aquí, ¿vale?, sigue estando dentro de la tónica, ¿vale?, de lo que es una palmera, vamos a poner aquí, le vamos a poner dos cocos, uno, dos cocos, ¿vale?, esos cocos a lo mejor los tenemos que variar, ¿vale?, solamente le vamos a poner dos cocos, fijaros muy bien lo que voy a hacer con los cocos, voy a poner aquí, yo creo que en vez de así tendría que ser al revés, poner de aquí hasta aquí, lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis, y lo voy a poner de aquí, que venga, acto seguido, le voy a decir que venga de aquí hasta aquí, y que venga de aquí hasta aquí, no sé qué tal me va a quedar, pero bueno, ahora le voy a hacer lo que son unos círculos, unos círculos, siempre me sale de cosas, formas diferentes, le voy a poner un puntito, otro puntito, y le voy a poner aquí unas pestañas, ¿vale?, hacia arriba, con ese símbolo ya queda inequívoco, que es un coco, y ahora le voy a poner simplemente unos labios aquí, que no tienen por qué, pero le voy a poner unos labios, con un poco sinuosos, ahí está, ¿vale?, ahora a continuación vienen lo que es las hojas, con las hojas las voy a hacer lo que es el pelo, ¿vale?, así que va a tener una larga melena que va a venir desde aquí hasta la parte superior, y que vaya cayendo por ahí, ¿vale?, a ponerla por aquí, y otra larga melena que venga por aquí, y que se venga justamente, pase por detrás, como podéis ver, pase por detrás, que continúe por aquí, y que se entremezcle de esta manera, esto que venga por aquí, tengo que ponerla un poco más así, continuaría por ahí, y ahí, después otra que va a venir justamente por aquí, que no vamos a ver, pero que caería justamente por ahí, ¿vale?, y luego otra más que venga justamente por ahí, esa me parece que no va a funcionar, esta que venga por aquí, y le vamos a hacer la parte de atrás, cada una de ellas va a tener así como una pequeña, un pequeño reborde, bien, eso puede ser una palmera, ¿vale?, incluso hasta podría poner aquí otros para apoyar el tema de los ojos, que podría ser muy interesante, incluso por aquí, ¿vale?, para, a modo de mechas para apoyar lo que es la cara, ¿vale?, me queda únicamente que parece que es una palmera, ¿no?, pero le faltan, le faltan algunas cosas, por ejemplo, le falta que yo le ponga aquí un corte, otro corte, aquí le pongo otro corte, aquí le voy a poner otro corte más, voy a poner los determinados cortes para que se vea claro que es, que es una palmera, que son hojas de palmera, aquí uno más grande, aquí le voy a poner otro corte, otro corte, ¿vale?, aquí le voy a hacer como si fueran unos tentados, ¿vale?, otro corte ahí, aquí como si fueran unos tentados, aquí otro corte, otros tentados, ¿vale?, en esta de aquí voy a hacer exactamente lo mismo, y en esta parte de aquí le voy a hacer esto, y en esta parte de aquí le voy a hacer esto, ¿vale?, esos tentados ahora los vamos a cortar para fortalecer el hecho de que es una palmera. Esto de aquí lo voy a venir por aquí, le voy a hacer algo parecido así, más o menos, para que se vea muy sinuosamente que esa es la cara y lógicamente aquí le tengo que poner como una serie de plantitas para que esto funcione más o menos y ahora le ha tocado el turno a eliminar esos pequeños cortes que estáis viendo que directamente luego ya cambiaremos algunas de las cosas, cortar esos cortes de que hay justamente ahí para que funcione esto perfectamente, no sé si se me ha posado un mosquito ahí en medio, muy interesante, estáis viendo a ver si puede crear su propio estilo, esto lo voy a cortar por aquí, esto de aquí lo voy a limpiar un poco, este de aquí también, esto voy a cortarlo por aquí, esto corto por aquí, ya vais viendo que se va pareciendo más a una palmera, tiene los cortes esos muy sinuosos, unos cortes que están hablando de que esto es una palmera, le falta todavía algo más, le falta algo más, le faltan como por ejemplo unos pequeños bracitos, las palmeras no tienen brazos, pero ya sabemos que es una palmera, de hecho le hemos puesto los cocos ahí, y podemos hacer algo más, cambiar esto un poquito, le podemos hacer así como una hilera, como de posibles cocos, así un poco alargados, que sean como collares, eso es un símbolo, es un símbolo con el cual a nosotros no nos cuesta nada pinja, podemos ponerle aquí como si fuera una especie de bracito, a modo de hoja, otro que venga por aquí, que haga así, aquí por ejemplo, algo parecido a esto, y luego otro que venga por aquí, uno pequeño que venga por aquí, y luego otro más pequeño que haga una cosita así, ¿vale? De esa manera podemos intuir que eso es verdaderamente una palmera, ¿vale? Así a grosso modo, le falta un poquito más, le falta el que nosotros hagamos de alguna manera, ¿vale? Algunas de las formas para oscurecer un poquito esto, y que realmente parezca, me había dejado olvidado aquí, borrar este, para que parezca que verdaderamente es una palmera, ¿vale? De esta manera estamos, al crearle sombra por ahí, le vamos a poner aquí un poco más oscuro, de esa manera lo que estamos haciendo es creándole, pues más, que se refleje más la cara, que no haya tanta separación entre uno y otro, ¿vale? Y potenciando lo que es el tema de la cara, ¿vale? El tema de los ojos, el tema de la cara, esto que venga por aquí, venga por aquí, venga por aquí, incluso hasta, si quieres, que venga esto que venga por ahí, y que gire, que haya, que veamos que está girando, ¿vale? De un color un poco más oscuro. Este que viene por aquí, esta hoja que viene por aquí, debería de ser de un color mucho más oscuro, ¿vale? Con lo cual estamos potenciando, en cierto modo, que es la parte, ¿vale? La parte a que a mí me interesa, esta parte que está por detrás, que está poco definida, la voy a poner por ahí, y simplemente aquí le voy haciendo determinadas rayas que vengan así, para demostrar, se me ha olvidado aquí, quitarle este de aquí, para potenciarle, en cierto modo, la veracidad que puede tener justamente esto, ¿vale? Algo así puesto, aquí un poco más oscuro, ¿vale? Yo creo que que estaría bien, ¿vale? Incluso podemos darle como un cierto reborde, ¿vale? Y crearle unas sombras. Bueno, estamos viendo que verdaderamente esto está funcionando, ¿vale? Está funcionando. Ahora quedaría las sombras, le voy a dar aquí un poco de sombra, aquí otro, y en esta parte de aquí, en la parte superior de cada uno de ellos, le voy a dar un poquito más, o en la inferior, me da exactamente igual, un poquito más, un cierto volumen que venga así, ¿vale? Yo creo que quedaría bastante bien, y potenciar un poquito más esos bordes que pueden llegar a existir, ¿vale? Un poco más oscuro, incluso hasta que tenga como si fuera una doble rama justamente por esa parte de ahí. Así, como si fuera una especie de falda, y por aquí más. Y ya estamos viendo que hemos creado, hemos personalizado justamente eso, ¿vale? Le hemos dado una serie de colores, pero claro, ahora sería muy bueno, si lo vais a hacer, darle de otro color, ¿vale? Yo creo que este podría, yo no sé si ese, un rosado, pero muy claro, ¿vale? Un rosa muy clarito, o de esta manera podría quedar bien, ¿vale? Incluso potenciarle lo que es el tema de los ojos, ojos azules, oscuros, ¿vale? O incluso si no quieres los ojos le puedes potenciar esta parte de aquí, la sombra de ojos que va a desentonar bastante bien, al mismo tiempo, en plan, el coco, quiero decir de lo que es el coco, incluso aquí darle una cierta tonalidad determinada, cambiarle esto, y ya va apareciendo un poquito más en lo que es el personaje que queremos conseguir, un personaje además bastante simpático, ¿vale? Incluso una cierta escuja, uno de los lados de las, de las, de las hojas, puede llegar a ser, resultar, me puede llegar a realzar cada una de las partes que pueden llegar a existir, ¿vale? Incluso esta parte de aquí, las partes que vengan por abajo las pongo así, incluso parte de lo que es el brazo, ¿vale? Como puedes ver, y va generando lo que es esa forma que quería. Fenomenal, ahora vamos a ver, porque si hay una chica, tiene que haber un chico, ¿no? Entonces el chico, ¿vale? El chico me parece y lo vamos a tener que hacer en una nueva, lo que voy a hacer es quitar esto, ¿vale? Y activar lo que es este de aquí, ¿vale? Poner este y poner este, ¿vale? Yo creo que no, este ya lo quitamos, eliminamos, por el total, para lo que hay. Así que lo que voy a hacer es, ya tenemos esto personalizado, vamos a... Libre, ¿vale? Lo vamos a cambiar, ¿vale? Con esto lo que puedo hacer es más ancho, más estrecho, etcétera, ¿vale? Digo que uniforme, así que restablezco. Yo creo que ahí estaría bien, ¿no? Incluso esto un poco más para acá, un poco más grande. Bien, yo creo que tengo espacio suficiente para crear el otro, ¿vale? Bien, vamos a hacer aquí al chico. El chico, vamos a ver, o el hombre, tiene que tener unos rostros, a mí se me antoja a mí que sea más brutote, ¿no? Y tal, que es más el estereotipo que tiene más o menos, mira, aquí le puedo potenciar con esto las pestañas, ¿vale? Un poquito más, un poco más finas, ¿vale? Que quedara para todos los lados, para allá y para allá, que vaya quedando más o menos bien. Y el contorno del ojo, ¿vale? Así de esta manera, más o menos, ¿no? ¿Vale? Incluso si le pones una caza, mejor, porque queda muy, muy, muy simpática, ¿vale? Bueno, pues vayamos allá. Vamos a poner ahora al hombre, lo vamos a poner de un color, sí, yo creo que se estaría bien. Y se me antoja que sea así. Vamos a ver, voy a, ya tengo la imagen predefinida y le voy a poner una cosita así, así un poquito, le voy a poner un poquito achaparrado, ¿vale? Un poquito achaparrado. Voy a utilizar una cosita así, ¿vale? Voy a utilizar por aquí algo más o menos así, que venga por aquí, así, más o menos va a ser. Ahora, mis hojas, para que esto funcione, ¿vale? Las hojas que puedo, ya hablaremos del tema de las hojas, ¿vale? Por aquí, o sea, yo le he puesto un cambio ahí, voy a utilizar otra línea por aquí que venga así, otra que venga por aquí que sea así, ¿vale? Siguiendo más o menos el estilo que habíamos comentado, ¿vale? Esto que venga por aquí. Y aquí le voy a poner los cocos, aquí le voy a poner dos cocos, uno aquí. Si le pongo uno aquí y otro debajo, parece que está mirando para el otro lado, ¿vale? Así que lo voy a hacer al revés. Voy a poner aquí un coco y aquí voy a poner el otro coco, ¿vale? Un poco así como, no, un poco más así, ¿vale? Voy a ponerle aquí el iris, ¿vale? No el iris, sino la pupila más bien, un poco apuntada para allá, ¿vale? Me interesará más que venga justamente que haga una cosita así, ¿vale? Así que voy a borrar esa parte de ahí, ¿vale? Para que esto vaya funcionando. Y esto me parece a mí que lo voy a hacer más curvo, ¿vale? Un poco más curvo, un poco más hacia abajo, ¿vale? Para que tenga el efecto de sonrisa, de tío simpático que quiero poner, ¿vale? Así que esto que venga un poquito por ahí, ahí está, ¿vale? Después de aquí van a salir, esos son los cocos, ¿vale? Voy a poner un poquito lo que es el iris, ¿vale? Le voy a poner, esos serían los ojos, ¿vale? Le voy a poner esto por aquí y le voy a hacer lo que son las hojas. Una que venga por aquí, la otra que va a venir por aquí. La otra que va a venir así. Y esta que se supone que viene por aquí, con poco que haga, ya debería de funcionar, ¿vale? Y otra que venga por aquí. Otra que va a venir por aquí. Y que va a venir hacia abajo y va a venir por aquí, ¿vale? Yo creo que con esto debería de funcionar, ¿vale? Le voy a poner una cosa así para potenciar un poquito. La boca. Otro que venga justamente por aquí a este. A este le voy a poner, sí, sinuoso, ¿vale? Para que se vaya viendo. Aquí que venga así. Aquí que tenga, pronunciarle un poquito más esto, ¿vale? Ahí dándole un cierto reborde. Y me faltan las características mínimas para que se vea que esto es una hoja, ¿vale? Que es una palmera, ¿vale? Algo por aquí, algo que venga por aquí, que venga por aquí. Y de aquí simplemente pues algo que venga por ahí. La gente tiene que saber que esto es una palmera, ¿vale? Aquí y algo que venga por ahí. Acto seguido, lo que le voy a hacer son los brazotes. Un poco más bruscos, ¿vale? Un poco más brutotes. Más alargados, ¿vale? Que voy a cambiar de color, tal como he hecho con la chica. Más o menos por aquí, ¿no? Y que por aquí también vaya cambiándole un poquito. Luego todo esto habrá que pulirlo, ¿no? Fijaros, ahora estáis viendo que me han quedado cosas en blanco, ¿vale? Imaginaros que yo no quiero cosas en blanco, ¿vale? Voy a pinchar esto. Necesito estar aquí y le voy a poner, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Yo quiero cubrirlo, entonces lo que hago es difuminar. Yo voy difuminando. Esto tiene que estar más hacia arriba. Voy difuminando un poquito y me va creando lo que es ese... Me va cubriendo ese difuminado todos los espacios que tengo yo en blanco, ¿vale? Entonces voy cambiando, ¿vale? Me va cubriendo. Veis que el difuminado me va a cubrir esos espacios que tengo yo en blanco. De la misma manera que también puedo utilizar el difuminado para crear otro tipo de tonalidades en cada uno de estos elementos, ¿vale? Me quedaría justamente así. Este de aquí, lo mismo, le hago lo mismo, le quito el difuminado. O sea, no que le quito, sino que aplico el difuminado para ir cubriendo de una mejor manera cada uno de estos elementos, ¿vale? Aunque es un esposo, ¿no? Pero bueno, es un truco que nunca viene mal saber, ¿vale? Dentro de lo mal que puedo dibujar yo, ¿vale? Entonces, esto le pongo así. Esto le pongo así. ¿Y qué estoy consiguiendo con eso? Le estoy consiguiendo hacer como un... Ponerle así como si fuera una especie de... Ya le he quitado, al ponerle algo por encima, ya le estoy quitando un poco de agresividad, ¿vale? Es como si fuera el párpado que viene por ahí, ¿no? Y de hecho, yo puedo remarcar un poquito y ponerle así un poco... Así, de esa manera parece que está como... Como un poquito más... Como si fuera un poco como enamorado, ¿no? Incluso hasta lo puedo acompañar con determinadas cosas, ¿no? Con símbolos como si fueran estos... Pequeños corazoncitos, ¿vale? Y aquí simplemente le voy creando lo que es la sombra de cada uno de estos bordes que pueden llegar a existir, ¿vale? Entonces me va quedando... Voy creando la curvatura de cada uno de estos elementos, ¿vale? Un poco más pronunciado por aquí. Aquí un poquito más por aquí. Y ya me va creando esa curvatura. Y es otro estilo, otro estilo de ver las cosas. Incluso solamente debería de cambiarle. No lo voy a hacer como el otro, sino es un poco más bastote. Algunos de ellos tienen que estar más definidos, ¿vale? Esta vez lo voy a hacer con líneas que vayan hacia allá, siguiendo creando un cierto movimiento, ¿vale? Esto que venga por aquí. Le voy a crear una mayor oscuridad por ahí, ¿vale? Marcando ahí, ¿ves? Con ese... Que viene por aquí, está como diciendo, Dios mío, que estoy enamorado, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué ocurre con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vamos a darle aquí a borrar. Le quitamos esto, quitamos esto. Quitamos esto, un poquito. Quitamos esto, ¿vale? Y le vamos dando, de esa manera, le vamos dando un poquito una cierta simpatía al personaje, ¿no? Como podéis ver, nadie puede negar que no es una... Bueno, a este hombre y todo eso, la verdad es que le falta algo para ver que es una... Porque no parece que sea una palmera. Le vamos a poner aquí un pequeño kiriki. Para que se vea que es un poco de saspe, ¿no? Que está peinado. Otro que está... Una serie de hojas que van a hablar de esto. Y van a decir, es una palmera, que es una palmera fea, achaparrada. Pero muy bonachona, parece como muy simpática, ¿no? Entonces vamos a borrar cada uno de estos elementos, ¿vale? Este de aquí, este de aquí, esto que tenemos ahí, esto que tenemos aquí, lo borramos, borramos este, ¿vale? Y le vamos a coger y le vamos a generar lo que es esa forma. Ya habíamos hecho algo parecido con las rayas que vengan por aquí, otras que vengan por aquí. Por esto se supone que vienen más hacia abajo, ¿vale? Un cierto... Una cierta... Como estáis viendo por aquí. Y este que está más hacia atrás le voy a poner una sombra mayor, ¿vale? Incluso mis obras van a hablar mucho, ¿vale? Van a hablar de mi dibujo, ¿vale? Este le voy a dar una cierta sombra por este lado de aquí para que se vea bien. No cueste ver lo que es cada uno de los cortes que tiene, ¿vale? Y yo creo que ahí quedaría bastante bien, ¿vale? Habéis visto, está hecho un lío, ¿no? Por eso de que esté... Todas las hojas, incluso una de ellas puede venir por aquí, ¿vale? Que esta de aquí, pues en vez de acabar por aquí, pues que pueda venir por aquí, ¿no? La polémica... Sombreada, pero por aquí, y le hacemos un corte por ahí para que esto funcione, ¿no? Eh, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ay, que esto funcione, ¿vale? Que sea una cosita así. Vamos a ponerle aquí, que venga por aquí. Y un poco más como oscura. Pero respetando ese borde que tenemos justamente ahí, ¿vale? Incluso hasta puedo remarcar este lado de aquí para que no se pierda lo que es el contorno de la forma del brazo, ¿vale? Incluso aquí, también que no se pierda el contorno de la forma del brazo, ¿vale? Y quedaría bien, incluso le puedo poner esto y esto de otro tipo de color, ¿vale? Y jugar de esa manera, como justamente hemos visto, como estilizar, ¿vale? De una manera, incluso aquí, refuerzo lo que son los bordes, la parte pectoral y todo eso. De esta manera que va a reforzar lo que es la... Esto hay que reforzarlo más, ¿vale? Lo acabo de reforzar. Y aquí directamente como que está totalmente enamorado, ¿no? Aquí le podemos hacer una cosita así, ¿vale? Y aquí le podemos hacer como que incluso que venga más por aquí, como que está hecho un lío, ¿no? Está hecho un auténtico lío, ¿vale? Y le puedo poner aquí un elemento, ¿vale? Le puedo poner aquí un elemento nuevo. ¿Vale? Que sea como si fuera una flor, ¿vale? Que le quiere regalar, ¿vale? Entonces, obviamente acabamos de crear nuestro propio estilo, ¿vale? Habéis visto en que en un momento dado hemos creado ese estilo, ¿vale? Vamos a guardar esto, ¿vale? Muy importante, cuando hagáis una cosa, ¿vale? Es muy importante que lo firméis, que lo pongáis, ¿vale? Más que nada para dejar constancia de que eso es idea vuestra, ¿no? Yo tengo un pincel aquí, ¿vale? Lo voy a poner por primera vez, lo voy a poner ahí, voy a coger uno nuevo y lo voy a poner aquí, este. Y este es mi pincel de mi firma, ¿vale? Entonces, obviamente lo que vamos a hacer es guardarlo, ¿vale? Lo vamos a exportar, no vamos a alargar esto. Os invito a que lo vayáis haciendo, ¿vale? Esta personalización, crear vuestros propios personajes. Yo suelo utilizar este y tal porque me resulta muy interesante ver cómo jugamos con las formas y tal. Y cómo sabemos que estos son palmeras, o sea que no... Incluso lo puedo apoyar un poco más con eso. Y vamos a dar aquí, vamos a darle a compartir, le vamos a dar a compartir como JPG. Y lo voy a exportar directamente, ¿vale? A directamente, a ver si lo tengo por aquí, a Facebook, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí le damos a siguiente, compartimos. Y ya directamente con eso sería suficiente para que lo tuviéramos ahí dispuesto y tal. Bueno, pues con esta demostración, esta pequeña demostración, os invito a todos, incluso... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ah, que te has ido a uno de ahí que no era. Vale, bien. Al final, si soy un experto en cargarme las cosas. Tengo un pincel por aquí que no le puede venir nada mal, ¿vale? Para crear a lo mejor determinadas marcas, ¿vale? Incluso voy a coger el color, este color, ¿vale? Y voy a crearle otro por aquí. Que le puede quedar muy bien, ¿vale? Le puede crear bastante bien un poquito de él en ella, o sea, de ella en él, y un poquito de él en ella. ¿Vale? De esa manera estamos conjuntando, estamos creando como una simpática simbiosis. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Pues con esto nos vamos a despedir. Un fortísimo abrazo para todos y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!